La fábrica de artes y oficios de Cancún es un espacio cultural de educación alternativas enfocadas en medios audiovisuales y otros temas comunitarios que impulsan la cultura de paz, la cultura comunitaria y la búsqueda de una vida digna. Ante el apoyo brindado por el gobierno estatal se ha implementado el catálogo de talleres con los que se encuentra carpintería, zumba, talleres de uñas y realización de cortometrajes, señaló Vanessa Mendoza Oliver, directora de vinculación de la institución. Sí, mira, ahorita tenemos varios cursos aperturados y estamos por aperturar unos nuevos. Ahorita tenemos curso de guión, de cortometraje, tenemos cursos de teatro, tenemos curso de inglés, tenemos taller de regularización para niños y para niños, turno matutino y vespertino, que sobre todo es lectoescritura y matemáticas, que es donde van un poquito más atrasados. Tenemos talleres comunales para las mamitas y los papitos, tenemos ahorita técnica de uñas, tenemos zumba por aquello de estar un poquito activados y el que se abre la próxima semana, que es como nuestra estrella dorada por el momento, es carpintería. Mencionó que cuando se empezó este proyecto del Faro habían otorgado 33 licitaciones, ahora en un corto plazo se han alcanzado 50 talleres, los cuales se aplican 39 al aprendizaje de temas audiovisuales y 11 comunitarios. Cuando empezamos este proyecto del Faro y solicitamos la licitación eran 33. Ahorita como nos extendieron por un periodo pequeño el manejo, lo ampliamos a 50, de los cuales dejamos 39 de lo que es aprendizaje y temas audiovisuales o referentes a lo que es los temas audiovisuales y 11 comunitarios, entre los que hemos llevado los talleres de oncología, hemos llevado ahorita en octubre por el alcance de seno, llevamos un taller de autoexploración, hemos llevado talleres de reciclaje y separación de basura para niños. Finalizó el decir que los más beneficiados a estos talleres son los habitantes de la 259, que es donde se busca bajar los índices de violencia a través de las acciones que se llevan a cabo. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Pol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!